No está el dinosaurio que tenía, ¿dónde está eso? No, por eso que se sabe que no está. ¿Ah? Es el de bien lo traído y que no hay que traer como... ¿Es un juego raro? Sí, claro. ¿Es un juego raro? ¿Es un juego raro? ¿Es un juego raro? Sí, pero ese me lo traen. ¿Por acá, por acá? ¿Por acá? Por acá, ¿de quién? ¿Están grabando? ¡La fila está parada! Relacionar no se le gusta.